Muy buenas noches a todos, en un encuentro más en el Instituto Eleusis, en una entrevista exitosa con todos estos invitados de lujo. Esta noche tenemos el honor y la alegría de entrevistar a Isabel Rodríguez Barradas, profesora jubilada de la Universidad Simón Bolívar del Departamento de Lengua y Literatura. En este momento actualmente reside en Houston, es maestra suplente y su área de investigación es las tradiciones orales, la mitología y la religiosidad, fundamentalmente las religiones populares. Es magíster en literatura hispanoamericana, doctor en cultura latinoamericana de América y el Caribe. Fundamentalmente trabaja en el Pedagógico de Caracas. Isabel, muy buenas noches y muy bienvenida y gracias por estar. Gracias. Una aclaratoria, el doctorado lo hice en el Pedagógico de Caracas y se titula Doctorado en Cultura de América Latina y el Caribe. Ah, perdón, perdón. Tranquila, no hay rollo. Es un título muy largo y creo que se lo han debido aportar. Ok, bueno, mira, el encuentro de esta noche es para hablar de las mujeres de la épica. Justamente. Iba a decir el título, que me parece maravilloso, que es Las mujeres de la épica griega. Hermosísimo tema para hablar de las mujeres, de su rol importantísimo que ha tenido en la historia y fundamentalmente en estos mitos. Y esta noche nos vas a hablar de Elena, de Cristemestra, de Ifigenia, de Penélope, de Casandra. Realmente me parece muy importante el tema muy profundo y que estas mujeres sean conocidas, ¿no? Y la importancia en nuestro presente. Sí. Son mujeres que han marcado a partir de la... Es muy interesante ver cómo el poeta Homero, vamos a verlo en esos términos, Homero, a través de la épica, pese a que se centra en personajes masculinos. Las mujeres tienen un papel fundamental y él habla de las mujeres de una forma muy respetuosa. Se dirige a ellas, se refiere a ellas y ellas tienen una voz muy personal en sus obras, ¿no? Aunque sea de refilón, aunque sea, tú sabes, marginal, de una manera marginal, cuando hablan las mujeres, hablan con voz propia. Entonces es bien interesante porque ¿de qué nos habla la épica? La épica nos habla de eventos maravillosos, fundamentales, extraordinarios, donde los héroes tienen esa cualidad en que es patria o muerte lo que ellos están realizando, ¿no? Ellos... Ahí no hay medias tintas, son o no son. Y mueren o no en el intento. Y si sobreviven, regresan con gran gloria. Esa es una parte que es bien interesante, ¿no? Pero a mí me parece que las mujeres tienen un papel tan importante porque ellas... ¿por qué? Porque se inicia la gran guerra de Occidente, la primera que conocemos que es la guerra de Troya, a partir de una mujer. Y lo más curioso es que nosotros hablamos de Elena y nadie dice Elena de Esparta. Todo el mundo dice Elena de Troya. A pesar de que ella era la reina de Esparta, vivía en Esparta, nació en Esparta, pero de Esparta huye en brazos de París. ¿Ok? Entonces ella es la gran causante de un evento que probablemente, históricamente, ha debido ser un problema de origen económico. Las rutas marítimas, el tráfico de mercadería, pero los griegos hicieron una extraordinaria poesía de un evento banal. Bueno, banal en el sentido de comercial, de inventario, de estadísticas. No, ellos hacen un evento poético de una mujer que se la lleva a París y ella se queda en Troya y por ella se hace una guerra. Entonces eso a ella parece un evento extraordinario, la verdad. Es una cosa hermosa, que eso se diga así, de la primera, quizás la primera gran guerra que se conoce de Occidente. Ahora bien, estas mujeres, si bien aparecen allí, Elena es tratada con respeto, uno lo ve tanto en la Ilíada y mejor aún en la Odisea, porque ella ha regresado, su marido está con ella, la perdona, vamos a decirlo así, la perdona, a pesar de que ella no solamente estuvo con París, a ella la casaron con otros dos hijos de Príamo y de Écuba, ¿no? Pero entonces cuando él quiere matarla, no puede, no puede porque recordemos que era la mujer más hermosa de la tierra. Esa era una de las cosas que cautivaba. Los troyanos no la querían, pero la veían y quedaban embelezados. Era una cosa así del otro mundo, la belleza de Elena. Y ella se sabía culpable. Es más, cuando Diómedes y Odiseo van en la embajada para, dicen, devuélvanos a Elena, devuélvanos los, porque eso es el otro detalle, ella se lleva todos los tesoros de Esparta, devuélvanos a Elena, devuélvanos los tesoros y aquí no ha pasado nada. Pero los troyanos se niegan. Que eso hubiera evitado todos los problemas. Ellos se niegan. Entonces Elena queda y es, vamos a, tenemos que verlo así. Elena es también un botín de guerra, como lo fueron las otras mujeres. Ella fue un botín de guerra. El botín que se llevó París para Troya y el botín que recupera Menelao en Troya. Sin embargo, la vida de Elena no había sido fácil. Ella era la hija de Zeus, ¿verdad? Y ella y su hermano, que es parte de los dióscuros, Castor y Polideuses. Pero ella, siendo una jovencita hermosa y estando honrando a Artemisa, es secuestrada. La secuestra a Peseo. Se la lleva. Y entonces, ¿qué es esto? Y entonces la rescatan sus hermanos. O sea, ya ella tiene un primer secuestro. Ella sabe lo que es ser secuestrada. ¿Ok? Después entonces ocurre que viene el gran concurso para ella casarse. Y entonces viene la alianza para que, dado el caso de que hubiese una afrenta en contra de Menelao, entonces todos los príncipes estuviesen de acuerdo para ir, para rescatar, para pelear, para lavar la afrenta que pudiese tener. Sin saber que iba a ser la guerra de Troya y que tenía que viajar hasta Troya para eso. Entonces Elena es particularmente, ella es así como si fuera, ella es el sueño de todo varón. Una mujer hermosísima, tan hermosa, que pasados incluso más de 10 años, y Menelao queriendo vengar la afrenta de la que había sido objeto. Porque una cosa es que te monten los cuernos, otra cosa es que lo sepa todo el mundo, que lo sepan todos. Y entonces él estaba en esta mezcla de indignación, de rabia, de venganza, pero cuando la ve, ya, él cae, él deja caer sus armas y se la lleva. Y de hecho, en el poema La Odisea, se cuenta cómo ella está en la corte con Menelao, es cuando llega el hijo de Odiseo y los encuentra allá, y ella, una mujer que está muy bien en la corte con su marido y están bien y felices y tranquilos. O sea, es una mujer honorable. Se la ve como una mujer honorable. Es la causante, sí, de la guerra. Y mucha gente, pues, no la veía con buenos ojos, pero pasó lo que tenía que pasar. La guerra duró todo lo que tuvo que durar y con una consecuencia en muertes de varones ilustres que habían venido por ella. Entre ellos el príncipe Aquiles, nada más y nada menos, que ya sus padres sabían que moriría en el intento. Entonces está Elena, pero no podemos olvidar a la hermana de Elena, que es Clitemestra. Clitemestra es la hermana de Elena, se crían juntas. Y Clitemestra también tiene una historia muy trágica, porque esto lo dicen poco, pero antes de casarse con Agamemnon, Clitemestra estaba casada con Tántalo y tenía un hijo, que era Beoteas o Trieste. Y Agamemnon mata al marido y mata al hijo de ese primer matrimonio. Y ella se tiene que casar con Agamemnon. A mí me parece que eso es el principio de un matrimonio que es muy trágico, honestamente. Pero ella se casa con él porque la obligan sus hermanos. Ella no tenía opinión. Ella la obligan a casarse con Agamemnon a pesar de lo que él le ha hecho, de matar a su esposo y matar a su hijo, que era un bebé, era un infante todavía, pero se casa con él. Entonces Agamemnon y Clitemestra están casados, tienen cuatro hijos y resulta que, porque yo me pongo mucho en la piel de Clitemestra, ¿no? Resulta que Agamemnon ya va a la tropa, va a todas las naves, van las mil naves negras, van hacia Troya. Y resulta que los agarra una calma chicha. Aquello no se movía. Aquel mar como un plato. Y resulta que le dice, Calcante le dice a, ellos siempre viajaban con su, con su, con el oráculo. Ellos tenían que saber qué era lo que iba a pasar. Entonces Agamemnon no sabe, dice, ¿qué está pasando? Porque no podemos partir, porque estamos aquí amarrados en este lugar. Entonces le dice, porque Artemisa, tú ofendiste a Artemisa. Y efectivamente, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque uno no sabe lo que dice. Es como decimos, uno puede, en la actual, eso lo decía mucho una tía mía que decía, ten cuidado con lo que dice porque los ángeles pueden decir amén. Y eso es verdad. Entonces, ¿qué pasaba? Agamemnon se fue de cacería, estaba en un bosque sagrado, cazó una sierva. Hay versiones que te dicen que el bosque era sagrado. Otras versiones te dicen que era la sierva la que era sagrada. El caso es que sea el bosque, o sea, la sierva, estaban dedicadas a Artemisa. Eran para Artemisa, eran de la diosa. Eso era el feudo, el territorio de la diosa. Pero no contento con haber cazado una sierva que no debía haber cazado, entonces el señor Agamemnon dice, qué bien he cazado a esta sierva. Yo he sido mejor cazador que la diosa. Dale, uno no puede ofender a los dioses. Entonces le dice Calcante, ¿sabes qué? No puedes hacer el mar está así, está en esta calma. Porque tú ofendiste a Artemisa. Poder, para que la diosa te permita seguir adelante, vas a tener que sacrificar a tu hija. Y aquí es donde aparece Ifigenia, que es otro personaje muy trágico. Ifigenia es un personaje muy triste. Hago la salvedad. Yo estoy echando todos estos cuentos de las mujeres de la épica, pero esto aparece en diversos textos. Están en los poemas de Homero, pero están también en las tragedias. Entonces, los trágicos escriben mucho sobre estas historias. Entonces, él tiene que mandar a llamar a Ifigenia. O sea, ¿cómo haces tú para mandar a llamar a tu hija para decirle, ¿sabes qué? Te vienes para acá porque te vas a sacrificar. Y entonces, el señor no se le ocurrió mejor idea que mandar una carta pidiendo que la niña viniera, era una joven, era núbil, que la muchacha viniera porque la iba a casar con Aquiles. Entonces, pero él pretendía que mandaran a la muchachita sola. ¿Y quién se aparece allá también con la niña? Pues nada menos que su madre, es clitemestra, ¿verdad? Entonces, cuando la niña se aparece allá, resulta que los trajes rituales, todo lo que estaba hecho para la novia era para el sacrificio, ¿ok? Entonces, hay versiones que dicen que él quiso interceptar la carta y mandarla, así como ocurre con Romeo y Julieta, que le mandan la carta a Romeo para decirle que Julieta no está muerta, sino que está en un estado de letargo artificial, que parece la muerte. Aparentemente, Agamemnon quiso hacer lo mismo, pero nunca llegó el emisario, o se perdió, o la carta no llegó a tiempo. Porque la verdad es que era muy difícil pensar que tenía que sacrificar a su hija. Entonces, al principio, la muchacha está muy alterada, pero después entiende que ella, y hay un discurso donde ella dice voy a morir por la gloria griega. Hay versiones que dicen que fue sacrificada. Hay versiones que dicen que vino Artemis, Artemisa, y la tomó y se la llevó como sacerdotisa para Tauride. Entonces, esos son los temas de una trilogía trágica. Entonces, una vez que se hace el sacrificio o que la diosa se lleva a Ifigenia, entonces empieza a soplar el aire. Hay una película bellísima que es vieja. Yo la vi hace muchos años. Y es una película que se llama así, Ifigenia. Es una película griega. Es tan hermosa. Porque una vez que entonces hacen el sacrificio de la muchacha, a mí me recuerda el sacrificio de Isaac, cuando Abraham va con su hijo, y el muchacho le dice, ajá, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? Entonces resulta que el cordero, el objeto del sacrificio es él. Igualito pasa con Ifigenia, y justo después que ocurre todo, entonces al final es la brisa que está soplando. Es como muy, te pega eso. La muerte de la muchacha implica que va a haber más muertes porque van a la guerra. Eso es lo que pasa. Es muy poético en ese sentido, pero es muy doloroso, muy trágico. Porque tiene que morir alguien, y esto nos recuerda los sacrificios humanos que se realizaron, que se realizaban en la antigüedad. El sacrificio de Ifigenia nos recuerda que se realizaban sacrificios humanos, así como el sacrificio de Isaac también nos lo recuerda. Se realizaban sacrificios humanos, y de eso hay pruebas en los distintos continentes, y están las pruebas arqueológicas de que eso es así. Ahora bien, entonces ahí tenemos a Ifigenia. ¿Qué pasa con la madre? Bueno, Clitemestra, por supuesto, no podía estar contenta. ¿Qué madre puede estar contenta? Mira, la niña se va a casar, y cuando voy allá me la van a sacrificar. De modo que Clitemestra se regresa a Misenas, y ahí la deja, ahí la deja, Acamenol la deja bajo el cuidado de un aedo. Y él era el que estaba pendiente. Aquí hay muchas historias metidas, porque resulta que había un caballero griego llamado Nauplio. Nauplio, su hijo fue muerto, murió en Troya, por una cochinada, vamos a decirlo así, que le hizo Odiseo. Palamedes es el héroe que cuando van a buscar Odiseo, y él se hace el loco, él se pone a arar en la orilla del mar, y está sembrando sal. Palamedes agarra al jovencísimo, al niñito, al bebé telémaco, y lo sienta enfrente del arado. Y por supuesto, Odiseo tiene que parar, él no va a hacerle daño a su hijo. Pero él nunca se lo perdonó a Palamedes, jamás. Entonces él le hace una trampa horrenda, en que lo incrimina como traidor, que estaba jugando, era como un espía para los dos bandos, para el bando Aqueo y para el bando Troya. Y él muere, muere lapidado, por sus propios compañeros soldados de guerra. Entonces, en venganza, su padre, el padre de Palamedes, que es Nauplio, empieza a visitar a todas las mujeres que han quedado solas por la guerra, y empieza a incitarlas al adulterio. Muchas de ellas caen, entre ellas, Clitemestra. ¿Por qué? Porque tenía la visita de un pariente de Agamenón, que era Egisto. Y es otro enredo, es otra historia, porque es que todo está entrelazado. Es como tú tienes un tejido y vas a hacer otro punto. Así son las historias en la mitología. Todo tiene una razón de ser, todo tiene una hilación, todo tiene un entrelazado, está imbricado todo. Isabel. Está entretejido, ¿no? Bueno, entonces, Clitemestra, ¿qué hace Egisto? Egisto quiere, a su vez, está tomando una venganza personal contra Agamenón, pero entonces lo que hace es que manda fuera a aquel hombre que es el Aedo, que la está protegiendo, que era así como su conciencia, no hagas esto, no hagas lo otro. Y Clitemestra cae en brazos de Egisto. Se hacen amantes. ¿Ok? Entonces vamos a dejar, mientras tanto, a Clitemestra acá y seguimos con otras mujeres. Isabel. Dígame, dime. A ver, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué piensas con respecto a todos estos mitos tan importantes, fundamentalmente, que tiene como eje a mujeres? ¿Cómo influyen en este presente, en la historia de la humanidad? ¿Cómo puede haber influido o qué relación puedes hacer con la situación actual? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que verlas a ellas desde allá, desde el pasado en el que están. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban en otra circunstancia. Las mujeres, a pesar de que tienen voz a partir de las voces de los trágicos, de los poetas, ellas, las mujeres estaban retiraditas. Ellas estaban, fíjate que las mujeres no podían salir sin estar presentes, con sus siervas. Eso lo vemos en la Ilíada con Elena, que ella sale, una mujer decente, estaba acompañada de sus siervas. Lo vemos en la Odisea cuando Penélope sale acompañada de sus siervas. Una mujer no podía salir sola. Y eso hoy día, ¿cómo lo, no tiene comparación? Pero eran mujeres que tenían, tenían peso propio. Hablaban por sí mismas. Podían contestar, podían decir. Hay incluso, hay una escena en la Ilíada donde Afrodita le dice a Elena, váyase a acostar con París, que es después que él tiene el enfrentamiento con Menelao. Y ella le dice, pero ¿por qué? Ella confronta a la diosa. Ella confronta a la diosa. Entonces, son mujeres que están muy bien planteadas, que dicen lo que tienen que decir y que además tienen un peso específico. Yo creo que son mujeres que todavía no representan en el sentido de que, bueno, ¿cuántas mujeres no han sido, no han provocado eventos como los que provocó? Quizás no en el sentido épico de Elena, pero ¿cuántas mujeres no han hecho caer imperios? ¿Ok? ¿Cuántas mujeres no son, por ejemplo, los mexicanos no le perdonan a la Malinche, a la Malintzin, que era la amante de Cortés? No se lo perdonan, pero a ella nadie le preguntó, a ella nadie le dijo, mire usted, ¿le gusta este tipo? No, a ella se la zumbaron a Hernán Cortés y resulta que la mujer era inteligente y tenía, como dicen las crónicas, tenía el don de lenguas. Ella tenía la culpa de ser hábil, inteligente, ¿no? Y que al final, pues yo creo que sí, se enamoró de Hernán Cortés y tuvo hijos con él y todo. Entonces, las mujeres no tenían voz. Bueno, usted se casa con Agamemnon aunque haya matado a su marido y punto. Ahí no hay discusión. Usted se casa con Menelao, bueno, fue el que le gustó, este era el concurso, era usted la bachelorette y usted escogió a este hombre, usted se casa con él y ya está. Pero era, si tú sabes, te veo, bueno, qué chévere, me hiciste click. Así como entonces, Penélope la cazan con Odiseo porque fue Odiseo el de la idea de la alianza entre los príncipes griegos. Sin embargo, entre Penélope y Odiseo, si hay una verdadera relación de amor porque él quería volver a su casa y ella se mantiene, ella es el epítome, ella es el paradigma de la mujer fiel y de la mujer además que se valía hasta de las mismas cosas que hacía el marido que eran de las tretas. Ella hace la treta del telar, tres años tejiendo y despejiendo. Tú sabes, burlando lo que era lo que querían los pretendientes. Y fue la que dijo, vamos a hacer el concurso del arco y entonces también, ella tiene esa habilidad y es una mujer tan plantada que incluso al final cuando ya Odiseo se presenta, yo soy tu marido, bueno, vamos a ver, han pasado 20 años, tiene que pasar otras pruebas más y entonces lo hace. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que todavía en muchos lugares las mujeres tienen que valerse de los ardiles y de las trampas para poder sobrevivir. A mí me llamó mucho la atención cuando empezó el régimen talibán que mujeres profesionales, mujeres que tenían carrera, que ejercían como médicos, que ejercían como profesoras, que ejercían como maestras, como enfermeras, se les prohibió trabajar. Eso fue con el régimen talibán en Afganistán. ¿Qué hicieron las mujeres? Bueno, como se podían reunir mujeres con mujeres, empezaron a reunirse y con sus hijas y empezaron a fundar escuelas clandestinas donde les enseñaban a las niñas a leer y escribir porque ni siquiera eso querían los talibanes. O sea, tú eres una nulidad y tan nulidad eres que te tapan. O sea, tú estás totalmente tapada, tú no tienes personalidad, tú no tienes vista, tú no tienes nada, tú tienes que ir detrás del varón, que a mí me parece que es una aberración en esta época, pero que existe todavía. Yo amo a Occidente sencillamente por eso, porque nosotros no tenemos que pasar por lo que ellas pasan. Sin embargo, la pandemia me ha enseñado a ser humilde. ¿Por qué? Porque yo siempre critiqué que aquellas mujeres estuvieran tapadas y la realidad hoy nos impone taparnos la boca, ponernos una pantalla de acrílico para evitar, tú sabes, los contagios. Entonces, pasas por esas cosas a veces sin quererlo, porque la necesidad te lo impone, así como se las impone a ellas. La necesidad de una realidad que está más allá de ellas mismas. ¿Ok? Entonces, estas son las mujeres del pasado, por ejemplo, esa actitud de clitimestra que después vamos a ver cómo ella actúa frente al esposo, la venganza. Es decir, cuántas mujeres los crímenes pasionales ocurren también porque las mujeres en arrebato pueden matar, matar en un arrebato de celos, de pasión, de rabia. Tú sabes, se sobreponen a lo que es la lógica que lo hacen. Pero claro, es que son muchas centurias de sometimiento, ¿no? Entonces, cuando esa energía explota y fluye, fluye... Y ahí no hay razonamiento. Claro, no hay razonamiento. No hay razonamiento. Pero nosotros todavía vemos, por ejemplo, ¿con quién está casado Donald Trump? Con una mujer muy bella y ya, ella es una figura, se ve linda, ok, qué bien, hace una buena pareja, pero más nada. Entonces, es una mujer linda. Ella está silenciada, sí. Totalmente, totalmente. Ella está, qué bueno, ella está dedicada a su hijo y lo educa, todo lo más, yo no critico eso, porque yo tengo mis hijos y yo le brindé mucho tiempo a mis hijos. Pero tú lo ves que, bueno, ella es una figura, ella está ahí, ay, se viste bien, se viste mal, está la crítica, qué es lo que, cómo se vistió. Ahí tenemos la figura de la mujer hermosa, pero tenemos también la mujer vengativa, tenemos también la mujer fiel, la de su casa. Todos esos son, yo diría que formas, no quiero decir arquetipos para no confundir la cosa, pero nosotros vemos que esas mujeres todavía existen, mujeres sacrificadas. ¿Cuántas mujeres no hemos visto que son sacrificadas? Pero tú no tienes por qué hacer. No, pero entonces te van dando toda la explicación, entonces la mujer sacrificada, ahí tenemos bifigenias, tenemos clitemestras, tenemos Helena, tenemos Penélope, tenemos Casandra, que no he hablado de Casandra todavía, tenemos las mujeres cautivas, ¿cuántas mujeres no son cautivas como lo fueron Briseida y Criseida? Mujeres cautivas, que están incluso cautivas, mire, uno ve como horror que hay historias contemporáneas en países desarrollados como es este o como es Alemania, donde hay mujeres que han estado cautivas en los sótanos de su casa. Así es, y ahí han tenido hijos. Han tenido hijos, incluso una del padre, o sea, ya esa era incesto, la muchacha de Alemania. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que esas cosas pasen? Sí, inclusive con la madre presente ahí y ella había tenido muchos bebés de su padre, no solamente uno, había tenido como cinco o seis hijos. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que pase? Pasa. ¿Cómo es posible que no haya podido escapar? No. Es decir, estás sometida, hay sometimiento. Entonces esas historias que nosotros vemos en el pasado, yo creo que también se repiten en el presente. Claro que sí. En el presente, lo que pasa es que nuestra capacidad de análisis, de razonamiento, no nos permite aceptarlo porque pensamos que eso no puede pasar, eso no debería pasar. Y sin embargo, pasa. Pero al creer que no puede suceder, es el camino más rápido hacia la negación y eso nos cristaliza y nos detiene en la evolución de la sociedad. Me parece, Isabel, que el tema que estás trayendo es súper importante porque generalmente cuando se habla de mitos se habla de las presencias de los varones y de los grandes héroes, pero aquí hay heroínas y que están entre nosotras. ¿Cómo no? Claro que sí. Son presentes. Es así. Bueno, entonces tenemos las cautivas, esas eran ya troyanas, estaban ya en el territorio de Troya. ¿Eran cautivas princesas? Una era princesa y la otra era la hija de un sacerdote y la hija del sacerdote era la que tenía Agamenón. Tiene que devolverla. Para ver, era Briseida, déjame revisar. Sí, Briseida era, sí, era la cautiva de Aquiles y Criseida era la hija de Crises, que era el sacerdote que tuvo que devolver por la peste que se desató en el campamento Aqueo. Entonces eran las cautivas, no, mira, bueno, tú estabas casada, pero matamos a tu marido, tus hijos y ahora tú eres mía. Es decir, hay que ver la humillación de lo que eso significa. O Ecuba, la madre, la mujer de Príamo, la esposa de Príamo, madre de aquella multitud de hijos que de reina pasa a cautiva, a ser esclava de Odiseo. Lo que pasa es que nunca llegó porque ella murió en el mar. O Androma, Andromaca que es la esposa del héroe Héctor que tuvo que entregar a su hijo, lo tiene que entregar porque tuvo que ser sacrificado también. ¿Por qué? Porque bueno, porque los niños crecen y también tienen sed de venganza. Por eso los romanos mataban a todo el mundo, a todo el mundo, mataban hasta a los chiquitos, pero bueno, porque vas a matar, es un bebé. Los niños crecen, se hacen hombres y se hacen vengativos. Por eso acababan con eso de una vez. Pero la venganza no se acaba, eso es mentira. Entonces tenemos Casandra, es un personaje bien interesante. Casandra es hija de Príamo y de Écuba. Y según la Ilíada, en voz del narrador, que es Homero, era la hija más bella de los reyes, de Príamo y de Écuba. y ella, 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 hay versiones, no, no me voy a llenar de versiones. Ella era sacerdotisa de Apolo y entonces Apolo le va a enseñar las artes de la adivinación. ¿Ok? Hay tesis, hay versiones que dicen que antes de enseñarla e iniciarla en la visión, a la provisión, en ver hacia el futuro, que el dios Apolo le había propuesto que una vez que ella estuviera ya en conocimiento del futuro, tenía que tener relaciones con ella. ¿Ok? Otras no, es cuando ya ella está iniciada, sabe todo y entonces el dios pues quiere, quiere cobrar en especies, vamos a decirlo así. Ella se niega y entonces él la maldice y la maldición es bien triste porque él ha podido matarla y ya se acaba el problema. No, él le dice tú vas a poder acertar todo, tú vas a adivinar todo el futuro, pero nadie te va a creer. Entonces, le quita el don de la credulidad. Entonces, ella le decía, por ejemplo, cuando los padres rescatan a París, ella le dice no lo dejen, él va a traer la ruina de Troya. Le hicieron caso, pero cuando él retorna y lo reconocen como príncipe, lo insistía, no lo reciban, él va a ser la ruina de Troya y efectivamente lo fue. Cuando Elena regresa, perdón, cuando Elena viene con París, ella le dice esta mujer va a ser la ruina de Troya, no la reciban. devuélvanla. No le hicieron caso. Entonces, ella todo lo decía, ella sabía todo, ella era terrible, ella sabía que iba a caer Troya, ella sabía que sus hermanos iban a morir, ella sabía todo. Ella sabe incluso que va a morir cuando se va con Agamenón porque a él se la dan de esclava. Él se regresa, ella se regresa con Agamenón a Micena y ella le dice, vamos a morir, no pises esta alfombra roja que te ha puesto tu mujer, eso es una afrenta contra los dioses, los dos vamos a morir. Y efectivamente, ahí es donde vuelvo a retomar a Cliten Mestra porque Cliten Mestra entonces, con Egipto, ella recibe a su marido, pero junto con Egipto han planificado matarlo. Y aprovechan un momento de relajamiento, el momento del baño y cuando están en el baño los matan a los dos, los deshuellan, fue muy sangriento, acaban con ella, con los dos. Sin embargo, Cliten Mestra pudo sobrevivir un tiempo más hasta que Orestes toma venganza de su padre, es su propio hijo quien la va a asesinar en venganza porque ella ha asesinado a su padre. Un padre que además él vio bien poco porque él se había ido a la guerra, ¿no? Entonces, las otras mujeres que quedan atrás son Écuba, Andrómaca, todas esclavizadas, todas estas mujeres como trofeo de guerra, se las llevan, incluso tienen hijos con sus captores y bueno, es la situación que todavía podemos ver en las guerras. ¿Quiénes son los primeros perjudicados? Las mujeres y los niños. Las mujeres y los niños, no solamente en las guerras sino en las fronteras, en los cruces de frontera, en la violencia extrema de género que se está viviendo, la comercialización de almas y cuerpos, ¿no? Es muy real. No, ¿y uno cree que la esclavitud se ha terminado y la esclavitud no se ha terminado? Eso es falso. la esclavitud no se ha terminado. Legalmente no existe, pero hay países en Oriente donde todavía se mantiene, donde se vende a las hijas, donde se vende por servidumbre, existe todavía. De modo que nosotros pensamos que esto quedó en la antigüedad clásica. No, 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 Hay cosas que todavía permanecen, es muy triste que permanezcan. E incluso en Occidente, las esclavas sexuales son esclavas también. Las muchachas, ¿cuántas veces no hay mujeres que caen en estas redes de tráfico humano porque, ay, no, les ofrecen, les ofrecen algo y cuando llegan a su destino les secuestran el pasaporte, tienen que ser los que les dicen que debe hacer. Entonces, hay cosas que todavía están vigentes en nuestra época pese a todo lo que hemos evolucionado. Sí, la mujer ha avanzado mucho, las mujeres hemos avanzado mucho fundamentalmente en Occidente, pero bueno, acá estamos teniendo una mirada de la humanidad y de la humanidad como total, ¿no? Como grupo humano y bueno, da que pensar si hemos realmente avanzado o no. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo se lo decía a mí me rica porque yo se lo decía mucho a mis estudiantes, no en el caso de clintemestra, pero en el caso de medea, yo les decía no afrenten nunca a una mujer, ni que sea su mamá, ni su hermana, ni una pariente, y menos una novia o la esposa, porque todas cargamos con una medea por dentro y es verdad, o sea, tú ves que las venganzas de las mujeres tú dices, ah, yo lo voy a fregar. ¿Cuántas historias no hay de eso? Ah, tú eres la voya también. Entonces son como mucho más persistentes en eso de la, mucho más maquinadoras en eso de la venganza, ¿no? A mí me parece fascinante porque tiene que ver en el cómo somos las mujeres y somos objetos de chiste porque los humoristas también explotan esa parte, ¿no? De cómo entonces las mujeres tenemos una sagacidad particular para capturar cuando hay un engaño, cuando hay una mentira, todo eso lo podemos percibir. ¿Será lo intuitivo o será el ADN de generaciones? No sé, pero hay esa esa intuición de la mujer, tú me estás mintiendo, tú estás, eso se percibe, ¿no? Y eso está también, eso lo podemos ver también en la ética. Esas mujeres estaban así. Y es cierto, eso es lo que es. Así que, ¿hay alguna pregunta por ahí? Eso es en general lo que quería contar porque en realidad es fascinante, ¿no? Es fascinante y da para mucho. Exacto. Ya me estoy entrando a ver si hay... Una conversación amena y ya, no tan denso, ¿no? Sí, no, no, bueno, hay saludos, muy buenas noches, no hay preguntas, pero a mí me parece muy rico esto de poder avalar, vuelvo a repetir, de las mujeres y de que estas historias que son aparentemente antiguas en realidad viven entre nosotros. Y la pregunta es, desde los mitos, desde estas épicas, ¿qué mujer, qué historia de mujer admiras o ha regido tu vida o ha representado, te representa de alguna manera? Esa es una pregunta un poco personal. Yo creo que eso, sí, pero es que yo creo que... me parece muy importante para poder hablar de esto, ¿cierto? Yo creo que es una mezcla de mujeres. Yo creo que nosotras tenemos facetas de cada una. Yo, por ejemplo, siempre admiré a Penélope porque era esa esposa que pese a todo esperaba aquel marido con aquella persistencia, sin que hubiese, sin que mediase ninguna comunicación entre ellos. A mí eso me parecía de una altura, de una nobleza. O sea, pero estas mujeres esperaron tanto tiempo, ¿verdad? Y lo esperó y ella estaba segura y la treta y ni siquiera la madre lo pudo esperar porque ella se muere esperando a su hijo y ella dice no, yo prefiero morirme que seguir en esta espera y sin embargo la esposa estaba allí. Espera, espera, espera. Siempre admiré la figura de Penélope en ese sentido, que mantuvo su casa, que crió a su hijo. ¿Cuántas Penélopes no hay sin necesariamente tener que esperar al marido? ¿Cuántas Penélopes no hay manteniendo su casa, manteniendo aquello, progresando, educando a sus hijos? Muy bien. Está, está. Entonces también, Clitemestra, ella parece que fue una mujer tan, tan, tan golpeada. Es decir, yo entiendo perfectamente que ella quisiera asesinar a aquel hombre que había asesinado a su primer esposo, a su hijo, que se llevara a su hija y la sacrificara mandándole la excusa horrible de que la iba a casar. La iba a casar con la muerte. Entonces, eso, ese rumiar, la venganza, tú te fuiste, pero yo me voy a tomarme, voy a tomar la justicia por mi propia mano. Y es lo que ella hace. ¿Cuántas personas no hay así? Mujeres. ¿Cuántas mujeres no son así? Entonces, y la propia Elena, la propia Elena también tiene su historia trágica. Ella secuestraba dos veces, por favor. Aunque yo creo que la segunda vez no fue secuestro, yo creo que ella sí se fue con mucho gusto con París. Porque una mujer que está secuestrada no se lleva todos los tesoros que tenía en la casa. Esa es la parte que a ella me parece divertida, ¿no? Y la parte también que me parece divertida cuando la van a buscar. Dicen, bueno, mira, nosotros venimos por Elena, devuélvanos a Elena y devuélvanos los tesoros. O sea, que ella estaba, era el nivel tesoro. Ella, tú sabes, era así como una joya, era así como el anillo que tenía, estaba engarzado, en las manos de Menelao. Eso me pareció muy divertido, la verdad. Elena, a mí no, yo no estoy muy, muy, no admiro mucho a Elena, la verdad, pero entiendo que tuvo también su historia trágica. Ella tuvo que vivir un exilio, el exilio dorado que significaba estar en Troya, pero exilio al fin. Aunque estuviera con su marido, ella miraba las miradas, ella resentía las miradas torcidas que le echaban muchas mujeres. Por culpa de esta tipa, nosotros estábamos es decir, lo estoy diciendo en lenguaje coloquial, Por culpa de ella, estamos en esta situación, ¿por qué tiene que morir mi marido y ella está feliz con su príncipe? ¿Por qué no la devolvieron? Pero ella tenía cautivados a todos los hombres. Eso que tú ves que hay mujeres que pasan y todos los hombres están así. Eso, fíjate en la calle, fíjate en la calle que hay mujeres que pasan y, ¡Dios mío! y tú estás absolutamente subjetivas, ¿no? Exacto. Hipnóticas. Exactamente, son mujeres hipnóticas. Yo recuerdo que mi papá contaba que antes de ser nuestra primera a mis mundos fue una mujer bellísima llamada Susana Duim. Fue nuestra primera a mis mundos. Mi papá contaba que él la había conocido, la había visto en el centro de Caracas cuando todavía no era ni siquiera, ni soñaba ser Miss. Y él dice que esa mujer pasaba y él dice es que era tan bella, era una mujer que estaba más allá de la belleza normal, era absolutamente cautivadora. Esa es una Helena, una Helena de Troya. Es así. Entonces, ¿cuántas mujeres hay como Casandra que dicen las cosas y no le hacen caso? Mujeres que son quizás mujeres gerentes, mujeres en compañía que dicen miren hay que hacer eso, no le hacen caso porque es mujer. Hay mujeres que sí se imponen, pero hay mujeres que no les hacen caso, no les hacen caso para nada, pero para nada. Está la mujer, ya habla de Casandra, hay la mujer sacrificada y Figenia es la muchachita, es la virgen, sacrificada. Pero nosotros vemos mujeres que adultas y todos son sumamente sacrificadas, tienen el sino del sacrificio, yo todo lo hago por mi familia, lo hago por mis hijos, muchas de ellas equivocadas porque tú no tienes por qué sacrificarte de esa forma, tú tienes una vida, pero han sido criadas en ese razonamiento. Ay, me corto las venas porque yo soy una buena madre, yo soy una buena esposa, yo soy una buena toda, son demasiadas buenitas y yo creo que hay que lograr un equilibrio en ese sentido. estas imágenes arquetipales, estas imágenes mitológicas están tan activas, tan activas en nosotros. Y por eso que nos identificamos con ellas. Claro, nos identificamos y siguen actuando, ¿no? Entonces, me parece muy bueno esto que nos traes para poder reflexionar, para poder acercarnos a estas épicas, no desde un lugar como que ya pasó, como que esto no está relacionado con nosotros, muy por el contrario, yo creo que son muy actuales y nos haces reflexionar, así que te agradezco muchísimo, Isabel, en nombre del Instituto de López. gracias. Para nada son ajenas, absolutamente. Para nada. Yo digo, mira, yo di la asignatura de una lectura de los clásicos Odisea, yo no sé cuántas veces, yo perdí la cuenta de las veces que yo di esa asignatura, siempre era una revelación. Yo le preguntaba a los muchachos, porque ustedes se meten en esto, tiene más de 2.000, esto tiene más de 3.000 años que se hizo, pero había un encanto, una fascinación por estas historias que sigue vigente. Exactamente, y mucho más, porque cada vez hay mayor cantidad de personas que buscan estos temas, comienzan, por primera vez o releen los clásicos, les interesa muchísimo, cada vez, yo creo que hay, lo veo con mis pacientes y lo veo con mis alumnos, que cada vez están más interesados en estos temas y profundizan y gente joven de poca edad, ¿sí? Así que Isabel, me parece realmente muy importante tu contribución. Muchas gracias, y bueno, encantada de haber estado contando estas historias, hablando de estas mujeres y actualizándolas, porque están con nosotras todavía. Así es, así es, y cuánto para reflexionar con nuestra vida, con nuestra vida cotidiana, con nuestro ser mujer, con nuestra relación de género. Bueno, aquí Juan Marcelo Encalada dice saludos desde Argentina, excelente entrevista, Ruth Mendoza, hola, buenas noches, saluda y agradecen, y Laura Sepúlveda también, hay mucha gente, muchas personas conectadas, Isabel, no sé si alcanzas a verlo, pero... No, yo no sé cuántas personas están conectadas, estamos saliendo en vivo y hay muchas personas que nos están escuchando y seguramente esta rica entrevista va a ser, por supuesto, muy visitada, porque es una manera muy importante de acercarnos al conocimiento de los mitos y que están vivos en nosotros y cuánta utilidad puede hacernos para reflexionar sobre la vida que estamos llevando, los patrones de comportamiento que estamos teniendo, que muchas veces son justamente heredados, viven en nosotros y los repetimos sin reflexionar. Me parece fantástico esta contribución que estás haciendo, Isabel, y vuelvo a agradecerte. Yo encantada. Así que, muy bien, muchísimas gracias y ha sido un placer y bueno, véanse en el espejo del pasado que nos habla todavía. Podemos mantener un diálogo con ellos, es así. Exactamente. Muchísimas gracias, Isabel. Al contrario. Volvemos a invitarte para otra entrevista y que nos haces de lo que tú quieras. Tienes las puertas abiertas. No quiero proponerte nada porque sé que tus temas son muy riquísimos, muy profundos. sos una estudiosa y entregada a estos temas, así que te agradezco muchísimo en nombre de Instituto Leus y te esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Ok, con mucho gusto. Hasta luego y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao. 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 Gracias. Gracias. Gracias.